Los chicos de la sierra Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mi Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías hija triste Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías hija triste Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguanté ¿Cómo es posible? Ya no es posible Seguir sufriendo y soportando un deseo Si es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y comirarme es feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mi Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías hija triste Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías hija triste Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías cicatrices Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestra herida ya serías hija triste Cuando me besas en tus besos hay mentiras, hay traición Todo no puede continuar así Nuestra herida ya serías hija triste